Javier Monsalves, para que nos cuente de inmediato lo que sucede con el velatorio de Mario Osven, gran arquero de la Selección Nacional de diversos clubes y un hombre muy conocido en Chihuayante. Sabemos que su muerte ha causado conmoción en la comuna chihuayantina donde tú estás, Javier. Sí, ¿qué tal, Francisco? Nosotros estamos en la parroquia San Pablo. En este lugar se está llevando a cabo el velatorio de Mario Osven, también recordaba como el gato Osven, ícono, por supuesto, del fútbol nacional. Gran pesar hubo ayer y muestras también de fraternidad y recuerdos, por supuesto, de la carrera de este hombre. Jugó en clubes de la zona Francisco, Lota Schwager, Deportes Concepción, también en Ñublense y al menos dos partidos por la Universidad de Concepción. También a nivel nacional, la Unión Española, Colo Colo y también Cobre Loa. Entonces, claro, una trayectoria importante. Seleccionado nacional, jugó un mundial junto a Carlos Caceli también en 1982, subcampeón de dos Copas América. Entonces, claro, la historia de este hombre da para llenar varias, varias páginas. Sí, ahí vemos, hay unos mensajes, hasta siempre profe, vemos al alcalde también, sabemos que diversas autoridades se han pronunciado, autoridades de Chihuayán, el alcalde, el consejo municipal, vecinos, ya, y gente que quería mucho al gato Osvena. También el mundo del fútbol me sorprendió gratamente dentro de la tragedia que significa la muerte de una persona. Los reportajes que dieron en la televisión, en los medios santiaguinos, ya recordando lo que le dio Mario Osvena al fútbol chileno, a la selección chilena principalmente, incluso con mundial de fútbol incluido, Javier. ¿Está, según palabras de Roberto Alcondo Rojas, entre los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno? Sí, por supuesto. Como te mencionaba, su historia es para hablar de hartas páginas y comienza acá en la comuna de Chihuayán, en el Club Deportivo San Pablo, y donde de ahí llega al fútbol nacional. Luego también retorna a esta comuna, vivió en el mundo de la política, siendo concejal en al menos dos periodos, retorna al club donde comienza una historia ya más técnica, de asesoramiento, y de ahí a que, por supuesto, el club en la entrada le tenga un hasta siempre profe, pero también dirigió la Universidad de Concepción en su historia. Hubo palabras también, por supuesto, de la primera autoridad de Chihuayán respecto al deceso, fueron también compañeros cuando fueron concejales. Entonces, claro, también hay una historia con el mundo de la política acá, pero más que la política pura, en la gestión, por supuesto, y fomentando el deporte en la comuna de Chihuayantina. Escuchemos las palabras del alcalde que mencionaba, qué es lo que se pierde, qué es lo que recuerda de Mario Osvena. Bueno, escuchemos al alcalde José Antonio Rivas. Era efectivamente un gran vecino, concejal por dos periodos, servidor público, le apasionó ese rol, mucha gente lo recuerda como un gran servidor, pero por sobre todo gozó siendo futbolista, seleccionado, cumplió sus sueños, y además también siendo profesor de arqueros, de los niños, educador del fútbol, y educador de buenos ciudadanos. Bueno, palabras del alcalde de la comuna de Chihuayante, que se refería, por supuesto, a este deceso, hombre de 70 años, y que, claro, deja un gran legado en el fútbol nacional. Y vamos a hablar, bueno, hablábamos de su carrera como futbolista, pero también fue entrenador de la Universidad de Concepción. Te decía que jugó al menos dos partidos. Tenía la duda, así que le consultamos a alguien que fue dirigido por él, Germán Ortiz. ¿Qué tal? Muchas gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos, bueno, él jugó por la Universidad de Concepción al menos dos partidos, ¿verdad? ¿Contra quién jugó? Exactamente, sí, el profe jugó contra Deportes de Talcahuano en el debut de la Universidad de Concepción, en tercera edición, y después contra Mayeco, en el estadio Collado, en el antiguo. Él tenía 40 años, cerca de 40 años en esa época, ahora estamos hablando de la década del 90. Exactamente, exactamente. Yo con esa edad a jugar y a reforzarnos, en este caso, para el comienzo de la universidad. Después ya termina siendo técnico, por largos periodos y consolida la Universidad de Concepción, o en el ascenso por lo menos a segunda edición. Sí, exactamente. Nosotros, ya después del paso que él estuvo como compañero, ya tuve la fortuna también de ser dirigido por él el año 96, 97, 98. El 97, obviamente, pudimos ascender a segunda edición, lo cual también es un tremendo logro para la institución, y creo que él, obviamente, también, en estos momentos, debe estar muy contento de haber tenido ese logro y de que hagan la historia del club. Te consultamos, ¿cómo lo recuerdas lo humano? Porque conversábamos fuera de cámara, que claro, compartían muy seguido, y no sé, dimensionaba muchas veces con quién se compartía, con lo recordado que es y lo importante que fue para el fútbol chileno. ¿Cómo lo recuerdas como persona? Como persona, la verdad que para mí es un padre futbolístico, no te puedo decir otra palabra. El cariño que él me tenía, que nos tenía mutuamente, era enorme. Imagínate que después lo estuve cerca de 15 años acá en el Fútbol Amateur, dirigiéndome también en el Club San Pablo. Conozco a la familia, conozco a sus hijos, a todos. Entonces, la verdad que el cariño que nosotros nos tenemos es enorme. Y la emoción, obviamente, también no se puede describir. Me imagino que fue una jornada dura la de ayer cuando se enteran de esta noticia. Sí, la verdad que fue complicado. Yo, como te dice, tengo la fortuna de conocer a la familia y enterarme muy temprano de esto. Entonces, fue muy duro. Yo tuve que también acompañar a Mario, al hijo, obviamente, como corresponde. Alguien que tiene mucho cariño. Y seguir el proceso del día. Y, obviamente, acá estamos acompañando también en lo que se pueda y podamos ayudar también. No sé si tienes alguna otra pregunta. Lo cierto es que, claro, conversábamos con Germán fuera de cámara y nos mencionaba que, lo mismo, uno comparte con una figura mucho tiempo, se forma una amistad, un lazo muy íntimo. Que cuando llegan estos momentos, lamentablemente, uno como que se olvida de lo importante que fue. Bueno, no lo olvida, pero como que no se da cuenta con la figura con la que está al lado. Entonces, claro, con todas las muestras de cariño que ha generado, muchas veces realza y sorprende un poquitito al nivel que llegó y la importancia que tiene el hombre para el fútbol chileno. Sí, y sabemos que hubo una transición en la vida de Mario Wendel, deporte a la política. A ver si Germán nos puede contar de, bueno, para ser entrenador, arquero incluso, hay que tener dotes de líder. Y si él encuentra que, justamente, ese liderazgo lo llevó también a aportar a la sociedad ahora desde la tribuna política. Claro. Mario, bueno, perdón, Germán. Mario fue concejal de Chihuayante por dos periodos. Recibió una alta votación, por supuesto, y gestionó muchos de los aspectos deportivos de la comuna de Chihuayante. ¿Cómo lo viste tú en el mundo político? Más que ligado a un partido, quizá, a la gestión, me imagino. Bueno, la gestión del profe, la verdad que era muy cercana, era muy humana. La gente sorprendía de repente. Y me contaban cuando llega a un domicilio y llegaba a Mario Wendel. Entonces, la verdad que los dos periodos que tuvo él fue totalmente provechoso para la comuna. Lamentablemente después no pudo seguir. Pero, de todas maneras, una experiencia para todos los chihuayantinos imborrable que él hubiera sido un concejal y hubiera seguido, ojalá, por muchos años más. Me imagino que sacó muchas fotos. No, bastante. Bastante. El cariño del profe nunca negaba una foto, siempre estaba dispuesto. Y esas son las personas que a veces, como dices tú, uno no puede dimensionar con quién está al lado y todo lo que hizo. Pero él lo hacía de una forma que la humildad que él representaba, lo hacía tan cercano que uno no notaba la grandeza que tenía él. ¿Qué es lo que viene ahora? Por lo que tengo entendido, hay una misa muy íntima con la familia a las 13.30 horas aproximadamente. El funeral debería ser hoy durante horas de la tarde, alrededor de las 15 horas. Sí, tenemos entendido lo mismo. Hablé hace muy poquito con Mario. Entre las 1.15 y las 1.30 ya es la misa. Estoy viendo ahora que están poniendo una pantalla también para que la gente chihuayante pueda, obviamente, ver la misa. Así es que, como te digo, preparándonos y también esperando a algunos muchachos también que van a venir a acompañar, obviamente, la despedida al profesor. Muchas gracias, Germán, por conversar con nosotros, por tu tiempo. Ex futbolista de la UDEC, dirigido por Mario Osven, que por supuesto, y después tuvieron una amistad importante, enlazos que siguieron hasta hoy, que claro, él lo mencionaba, incluso hasta con su familia, pasa a ser parte de la familia de este ícono del fútbol chileno. Exactamente. Bueno, hoy se producirá entonces el último adiós de Mario Gato Osven, fallecido producto de un infarto el fin de semana a la edad de 70 años en la comuna de Chihuayante, un hombre que dedicó parte de su vida al fútbol nacional, jugando en muchos clubes, Colo-Colo, Cóbreloa, equipos de la zona, la selección nacional. Tenía, bueno, por eso le decían gato, porque atajaba como un gato, ya, y ha sido reconocido como uno de los arqueros más grandes que ha tenido la historia del fútbol nacional. Es una partida que se lamenta bastante, y sobre todo en la comuna de Chihuayantina. ¿Cómo está el ambiente allá, Javier? Muy solemne. ¿Sigue llegando gente a su velatorio? Bueno, esto también está en plena pandemia, así que también se tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertos protocolos. Claro, por supuesto. La entrada a la iglesia es un círculo muy íntimo. Hay medidas de cuidado, toma de temperatura de parte de algunas personas que están en la entrada. Entonces, claro, todo tratando de tener el mayor distanciamiento social. Ha llegado gente de distintos clubes de la región del Bío Bío, como te lo mencionaba. Él jugó también en Nublense, en Lota Schwager, jugó en Deportes Concepción, dirigió la UDEC. Entonces, claro, han sido las distintas muestras de apoyo que han llegado a este lugar. También gente de la política. Recordemos que, como lo mencionábamos antes, fue concejal por la comuna en dos periodos consecutivos. Y Germán, lo mencionaba, se está montando una pantalla acá a la derecha, donde se podría transmitir esta ceremonia íntima para las personas que no van a ingresar a la iglesia y que, por supuesto, quieran acompañar o van a acompañar de alguna forma esta ceremonia para luego dar paso, por supuesto, allá a su funeral. Así es, Javier. Y era un hombre que, más allá de su pasado glorioso en el fútbol, no era muy mediático, porque en su periodo de político no estaba siempre presente en entrevistas con los medios, incluso muchas veces costaba acceder a él. Pero, claro, eso no dice nada, no tiene nada que ver con su calidad humana, con su gestión, con su pasado muy admirable de deportista y luego ahí teniendo su sello también como concejal de la comuna de Chihuayante. En su momento fue entrevistado por TVU, sí, efectivamente pudimos conversar con él, pero, claro, eran muy específicas, muy precisas las entrevistas que él daba y en algún momento pudimos acceder a él. Así que se está desarrollando el velatorio. Javier, nos despedimos con esa imagen y con esos globos también que hay ahí a la salida o a la entrada de la iglesia. Sí, son un lienzo que hay del Club Deportivo San Pablo, que dice hasta siempre el profe, claro, donde partió y luego también de su, de llegar del profesionalismo, continuó con la labor de este club de la comuna y que estamos esperando un poquito a los dirigentes, vendrían en unos minutos más para poder conversar con ellos, también tener la impresión de quienes compartieron casi toda una vida con él y que nos digan cómo fue tenerlo de vuelta, verlo crecer y tenerlo de vuelta. Es una de las noticias del fin de semana y, bien, si comprometieron en conversar con nosotros, te quedas ahí, Javier, y más adelante volvemos al velatorio de Mario Sven para conocer más reacciones. La idea es tener más reacciones de la partida del gato. Muchas gracias. Que esté muy bien, Francisco. Conversamos. Chau, chau.